Bienvenidos gente a Boleto Vida Podcast. Hoy estoy de nuevo con un amigo, Iván, él es también argentino y en el 2018 hizo un viaje de un año más o menos, donde visitó a Europa y algunas partes de Asia. Principalmente Asia, también Oceanía, estuvo por todos lados. La verdad que yo lo llamé porque es una de las pocas personas, no creo que haya tanta gente en el mundo que haya vivido la experiencia del transiberiano, de tomarse este tren tan épico y tan legendario, así que quiero que cuente un poco su experiencia. Bueno, bienvenido, no es tu primera vez igual. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Conri, no, no es mi primera vez, gracias por tenerme acá. Y sí, bueno, tuve la suerte de subirme al transiberiano hace un par de años y la idea de ahora es que les pueda compartir un poco la experiencia y más que nada convencerlos, yo quiero convencerlos. Sí, de hacerlo en otra época, no en esta obviamente. Sí, bueno, medio complicado ahora. También la idea un poco es diferenciar, yo creo que lo que les quiero contar es que puedan diferenciar un poco el régimen ruso de la gente rusa, ¿no? No es lo mismo y creo que es súper importante que tengamos en cuenta que son víctimas de una dictadura, vamos a decir. Pero bueno, la idea de ahora es contar un viaje que yo creo que es único en la vida y que vale la pena 100%. Totalmente, totalmente, me muero de ganas de saber, te voy a dar, investigué mucho. O sea, quiero que nos orientemos un poco. Vos te fuiste en el 2018, una parte de tu viaje era atravesar Rusia y decidiste hacerlo con el transiberiano. A ver, orientémonos un poco, hagamos un mapa del viaje. ¿Desde dónde partieron? ¿Cómo fue esa llegada a Rusia y dónde se terminó el viaje, digamos? Bien, vamos por ese lado entonces. Bueno, primero hay muchísima info en internet sobre eso. La verdad que es uno de los viajes en tren más conocidos del mundo, así que no falta información ahí en todos lados. Pero lo que más importa es decir al principio y más importante es si vas a querer hacer de este a oeste o de oeste a este, digamos. Es un viaje para encajar con otro, yo creo. Por ejemplo, podés ver un poco de Europa y después empezar a ir para el oeste y entrar en Rusia. O si venís de Asia, vas volviendo, digamos, al occidente nuestro. Exacto. Nosotros lo que decidimos éramos cinco amigos cuando terminamos la facultad y nos dimos el premio del año sabático, vamos a decir. Nuestra idea era hacer un poquito de Europa y encaramos entonces saliendo desde San Petersburgo, que es una de las ciudades que está más al este de Rusia. Rusia es un país enorme, es larguísimo, o sea, nosotros no dimensionamos bien cuánto es de largo, pero cuando te digo que tiene 10.000 kilómetros y que lo vas a hacer en tren, tenés que entender que vas a estar horas y horas viajando. El transigrano, ¿cómo se hace? ¿Cómo se usa eso? Algunos amigos míos pensaban que iba a ser sentado en el tren 7 horas, 7 días viajando sin parar y lo último que tenés que hacer es eso, no viste nada. El tren es un tren que se va moviendo, vas a conocer gente, sí, pero lo que tenés que hacer es ir bajando. Elegir ciudades, por ejemplo, yo elegí 6 ciudades o 7, depende de si contás las puntas o no. Y lo que fuimos hasta entonces es, compramos trayectos de trenes desde San Petersburgo hasta Irkutsk, que fue nuestra punta. Al medio ciudades rusas, entonces vos comprabas un pasaje de tren, conocés la ciudad y con el tiempo que tengas para viajar, ibas bajando. Y cortabas el tren en pedazos, cada pedazo de tren eran 20 horas, ¿no? O sea, el tren va relento, es un tren de, no sé, de 100 años antes. Encima, siempre viajamos en categoría baja, nuestro budget, digamos, nuestro presupuesto siempre fue ajustado. Lo que hacíamos era viajar en tercera, siempre. Y el tren va lento. Sí, vi que va a 60 kilómetros por hora, según lo que vi. Sí, no es un tren súper rápido de Europa, ya de entrada arranquemos por eso. Bien, o sea que para, eso es importante. Yo me imaginaba que, ¿cómo funciona esto de las paradas? Vos, por ejemplo, partís de San Petersburgo y, por ejemplo, decidís cuántas querés hacer y cuánto tiempo en cada lugar y después podés retomar el tren sin tener que comprar de vuelta el pasaje. Bien, eso es una pregunta que creo que es re importante tener en claro porque te puede complicar un poco el viaje. Hay boletos que son así, pero son muchísimo más caros y suelen ser para la gente que va en categoría primera, la primera categoría o los super lujos. Es mucho más barato y conveniente si tenés el viaje más o menos planificado, donde querés parar. Entonces vos compras de San Petersburgo y si yo quiero conocer Moscú, sí. Ok, compro a Moscú. Entonces tenés un trayecto. Serán, no sé, mil kilómetros, creo que son un poco menos, pero compras ese trayecto y cuando te llegás a Moscú decís, bueno, yo acá estoy una semana. Entonces para la semana que sigue compro el boleto que sigue. Más o menos, calcularle 50 euros por boleto. Ok. Es un monto. De hecho, en nuestro presupuesto lo que más se comía del viaje era el tren. ¿El tren? Era caro, sí. Caro comparado con Europa donde tenés a veces trenes y colectivos a un dólar. Totalmente, sí, sí. De todas maneras, es la forma de moverse porque si no vas en tren no conocés el tren siberiano y lo loco de tren es que vas a estar metido con gente que está el mismo que vos 20 horas, vas a conocer un montón de locales porque sobre todo si vas en las categorías como nosotros, en la categoría tercera, son rusos que están ahí, sentados al lado tuyo. Bueno, he tenido charlas más interesantes de mi vida cuando estás encerrado en un tren 20 horas con un ruso. No sé, lo recomiendo una vez en la vida, por lo menos tenés que hacer eso. Tremendo. Ahora, explicame un poco más tu experiencia. El recorrido que hiciste, qué ciudades elegiste y cómo fue eso. Digamos, qué viste en cada ciudad y todo eso. Eso es un poco a voluntad de cada uno esa parte, ¿no? No hay una receta obligatoria. Sí, vamos a decir que hay seis ciudades, como digo, que son las básicas, que son las centrales. Tenemos San Petersburgo y Moscú, Kazán, Yekaterinburgo, Yekaterinburgo. Hay también que pagan en Novgorod. Son todos nombres en ruso, capaz estoy diciendo una mala pronunciación, pero bueno, lo publicás en el mapa y vas a ver, están todos en fila. Sí, sí, va a aparecer. Claro, y si lo querés hacer entero al viaje, terminás en Vladivostok, que está pegado a Japón allá. Eso es la parte súper larga, nosotros no llegamos ahí, nosotros nos cortamos en Irkutsk, que está justo arriba de Mongolia, en el lago Baikal, que es una parada también de las obligatorias, digamos. Donde no podés no parar es en San Petersburgo, Moscú y Irkutsk. Al medio hay ciudades hermosas, pero, digamos, las que yo me quedaron grabadas actualmente son esas tres. Y cómo uno se imagina que el tren es uno solo, que va derecho o así, pero en realidad el tren siberiano es un conjunto de trenes, es como decir, no sé, trenes argentinos. Hay muchísimas ramas, vos podés elegir cualquiera, muchos vagones, muchas categorías, depende de cada uno cuánto pueda pagar. En nuestro caso, como te digo, siempre fuimos en tercera porque nuestro presupuesto era súper escaso. Lo que solo daba a nosotros era tiempo, teníamos mucho tiempo libre, y no nos molestaba estar en un tren que fuera a 60, mientras supiéramos que íbamos a llegar, íbamos. Entonces, tuvimos más o menos 45 días haciendo nosotros Rusia. ¿45 días? 45 días viajando en tren por toda Rusia. Claro. No, qué experiencia, por Dios, qué hermoso, yo tengo unas ganas de hacerlo. Te juro, te juro, te digo. Dicen que el tren atraviesa diferentes usos horarios, diferentes horarios regionales. Es como que partís desde un lugar y son las 5 de la tarde, llegás a otro y son 4 horas menos. ¿Cómo lidiabas con ese cambio de horario constantemente? Eso es un problema real, es un problema real, porque vos te bajás del tren y cambia el horario y capaz le rasta el tren que sale de vuelta. En todos lados, en todos lados que te decían, cuidado, que en esta ciudad arranca un horario distinto. Estaba bien avisado, solo que está todo en ruso. Pero, nada, no queda otra que ver a dónde llegás. Si quieres hacer relojes con alguna torre en algún lado, está lleno de relojes por todos lados. Es muy, para ti tiene una onda el siglo pasado, digamos, todo lo que es Rusia, en ese aspecto, como que vos vas a ver edificios que viste en las películas. Vamos a decir, cuando hablaban de hace 100 años, bueno, así está todo muy conservado esa parte. Entonces, si vas a ver arquitectura, genial, te vas a divertir con eso. Y, lamentablemente, el tema reloj, o sea, estás a 110.000 kilómetros, si o si cambias de hora al medio, guarda. Nada más te puedo decir que tengas cuidado con el tren. Yo no me paso con la suerte, siempre llegué bien a horario. Bien, bien, bien. Pero, escucha, una cosa. Más allá de los horarios que tenías que tener en cuenta para coincidir con el próximo tren y demás, ¿cómo hacías vos con...? ¿No tenías un constante jet lag mental que te afectaba un poco tu reloj biológico de adentro para cenar, para comer? ¿La percepción del día, no? ¿Eso no te afectaba, por ejemplo? Y, mirá, eso te pasa cuando viajás en avión, porque como que el ciclo del día se alarga. Acá que teníamos viajes tan lentos, la verdad que no llegaba a pasar. Por lo menos a mí no me pasó nunca y a ninguno de mis compañeros le pasó tampoco. En el sentido de que, como estás viajando literalmente 20 horas en tren, es como que tu ciclo se acomoda, es como que fueras cruzando el cruz horario caminando. No te agarras jet lag. Pero, por lo menos, bueno, a mí me pasó nunca. Sí, te digo, estar en un tren 24 horas, literal, sentado para donde llegar, es duro. Llevar algo para hacer porque, aunque hables con todo el vagón, eventualmente te va a cansar. Nosotros llevábamos un libro y un... Teníamos todos, teníamos un powerbank, ¿cómo se llama esto? Un cargador portátil. Sí, un cargador portátil. Porque no en todos lados había enchufes. Eso, sobre todo en tercera categoría, estaba complicado. Y, bueno, el libro clave. El libro clave. Fuimos en verano, así que teníamos muchas horas de luz también. Si vas en invierno, aparte que hace menos 40 grados, porque estás en la Siberia, literal. Sí, sí. Aparte que hace menos 40 grados, tenés muy pocas horas de luz, lo que capaz te puede complicar un poco la parte, como decís vos, del tema tiempo. Porque nosotros llegamos a cualquier ciudad y estaba siempre de día. No teníamos ese problema de que se hiciera de noche a las 3 de la tarde. Claro. Me recomiendo viajar en temporada alta, obvio. El tema es que es un poco más caro. Nosotros fuimos a finales de septiembre. Porque es justo, o sea, acaba la temporada alta. O sea, está arrancando el otoño. El otoño. Los días estaban muy agradables y la verdad que no vimos mucho turismo, que era un tema importante, porque si no te llenan de turistas. Es muy conocido y mucha gente del mundo lo hace tan siberiano y vos no querés estar lleno de argentinos, por ejemplo. Si te vas en invierno, vas a ser el único, pero te vas a congelar. Si vas ahí en temporada, vamos a decir, justo después de la temporada alta, yo me parece que es lo mejor, recomiendo eso. Bien, eso es un buen momento para hacerlo, perfecto. Tema, ¿cuánto te costó? En total, toda la experiencia del transsiberiano, ¿cuánto pagaste? Nosotros, bueno, como te conté, cada viaje, cada trayecto lo pagas por separado, así que algunos eran caros, otros baratos. No le vas a errar si calculas 60 dólares por trayecto, más o menos por ahí anda. Como te digo, hay tantas categorías como quieras. Por ejemplo, nosotros fuimos siempre en la tercera, que es Platzkart, y esa lo que tiene es que no hay compartimentos, o sea, es como si fuera un tren lleno de camas. Ah, eso, no se les ocurra ir sentados. Hay gente que va sentada, como si fuera en un colectivo de línea acá en Córdoba, pero no hay forma de estar sentado a 25 horas en ese asiento. No se puede, es inhumano, no lo hagan. Solamente los rusos lo hacen. Solamente los rusos, no sé cómo lo logran. Que tienen capacidad, aguante, increíble. Sí, sí, únicos. Ellos los admiro desde adentro del alma, pero nosotros creo que no podríamos. Siempre, los coche camas, siempre. Bien. El coche camas lo que tiene... Sí, decime. El coche camas lo que tiene es que hay muchas categorías. Podés ir en primera, que vale 2.000 dólares en cualquier viaje. Podés ir en cupé, que es segunda, que tenés como si fuera Harry Potter. Es lo mismo que Harry Potter, o sea, vas en tu película así y tenés una llave y te encerrás ahí para que no te vengan el supervisor a tocar la puerta. O como nosotros, tercera clase en la que es como... Imagínate un hospital lleno de camas así, cuchetas. Sí. Bueno, eso era el vagón. No sé, entraban 40 personas, ponerle por vagón, capaz un poco más. Y tenés camas, porque sí o sí vas a dormir, son 20 horas, estás condenado a dormir. Te dan sábanas, está todo bastante limpio. Eso no es el problema. Lo que sí tenés es que comida, nosotros llevamos comida siempre nosotros, pero si querés también podés comer en un restaurante que es carísimo. Te la abrocha. Sí, sí, te la ponen. Lo que sí tiene es que para comer tenés que te sentás en la cama de los que están abajo. O sea, esa parte es un poco... O te hacés amigo o te hacés amigo porque si no, no te vas a sentar en todo el día. No es para gente... ¿Cómo es eso? Porque las cuchetas que estaban en los pisos de arriba, el techo es muy bajo, entonces no te podías sentar por eso. No había asientos. O sea, vos tenés una mesita entre dos camas. No sé si imaginan cómo es, pero son... Imagínense dos cuchetas enfrentadas separadas por medio metro. Eso, ahí es tu mundo ese. La gente que está en la cucheta de arriba, tenés el techo acá. El techo del vagón. Claro, por eso. Sí, sí. No te podés sentar ahí, como decís. Tenés que ir abajo. Y cuando vas abajo, es la cama de otro. Es la cama del otro. Obviamente, está todo normal, está súper normalizado eso. Te sentás en la cama del otro, pero te obliga a hacerte amigo de la gente. O sea, no podés ser... No te podés encerrar en vos mismo porque ese día no te sentás. Estás obligado a bajar y charlar con la gente. Eso, bueno, a mí me resirvió para hacer conocer gente. Socializar. Sí. Además, están todos igual que vos. Los rusos van en tercera casa. O sea, la gente rusa posta, los rusos que viven ahí, van en tercera. No van en primera. Entonces, conocés gente que realmente vive en Tomsk y se está yendo a Novosibirc y, che, van en tren, sentado al lado tuyo y te hablan ruso porque probablemente no hable inglés. Sí. Mucha gente hablaba rudimentos de español, vos sabés. Me salió mucha atención a mí. Mucha gente que hablaba español. Contame esa parte de la interacción con el... Vos te encontraste mayoritariamente en ruso, no tantos turistas, ¿no? Por el tema del tipo de billete que pagaste. Yo no conocí un turista en ese viaje. Eso está buenísimo. Todos rusos. ¿Cómo era esa interacción con los rusos? ¿El inglés te servía para ese viaje? ¿O cómo lo viste? ¿Eran abiertos? Bueno, los rusos tienen la particularidad que los rusos grandes, por los más de 50 años, no hablan nada de inglés, son muy cerrados en sí mismos. Esa gente no había forma de comunicarse. Yo hablo bastante bien inglés, pero no había feeling, digamos, cero. Los rusos un poco más jóvenes, no sé, por abajo de 30, la mayoría estaba estudiando inglés o español y esos 10 puntos, la gente más abierta que conocí la conocí en Rusia, la verdad. O sea, gente que te mete en los grupos así de amigos y hablas como si fueras de toda la vida, están ahí en esos trenes de Rusia. Claro que también tenés el ruso loco que no te quiere hablar y está con el vodka. Bueno, están los dos tipos, hay que saber diferenciarlo. Pero inclusive el del vodka te va a responder bien si te entiendes lo que le decís en inglés. Bien. Y, bueno, por lo general, recomendamos dormir en tren, ¿no? O sea, vos cuando tenés esas 20 horas, si salís a un horario en que te agarran la noche, te agarraste un día de alojamiento porque dormiste en el tren mismo. Claro, eso es planificar el viaje, ¿no? Te obliga a planificarlo, ¿eh? Bueno, voy y voy viendo porque te vas a quedar sin lugar en los trenes, te va a pasar, alguien pasó y tuvimos que demorar una semana, uno salía de una ciudad. O vas a clavarte con clases más altas que van a valer el doble o el triple cada pasaje. Entonces, la recomendación sería, vos llegás a un lugar, por ejemplo, llegás a Moscú y decís acá me quiero quedar una semana. Eso lo podés tener medio planificado antes o lo podés ver un poco ahí el primer y segundo día. Y compras el boleto a través de páginas de internet, tenés Russian Train, que está buenísimo porque te va a haber traducido. Y no tenés que lidiar con las cajeras en las boleterías que no hablan inglés, tenés que hacerle adivinar dónde está yendo porque encima no entendemos cirílico. El idioma ruso es muy complicado, vos lo veis y no entendés. Sí, cirílico, por Dios. Sí, 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 es complicadísimo. Después de un medio y medio, nosotros ya medio que lo podíamos pronunciar. O sea, no entendíamos qué decíamos, pero lo podías pronunciar. No. Y olvídate de ver la parada y decir, ah, llegué a Irkutsk. No tenés idea. Vos ves el nombre de la parada y parece, no sé, son palitos. El de Trita. Sí, 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 sí. Son con esas, ¿viste? Esas O cruzadas con el palito en medio. O la N que está al revés, ¿viste? No, no es impronunciable, boludo, es impronunciable. Che, pero contame una cosa. O sea, hablame un poco del tren, porque, a ver, yo, según lo que me estás diciendo vos, me imagino un tren antiguo, pero ¿cómo era por dentro? ¿Qué sensación te daba el tren? Descríbeme un poco. Bien. Bueno, lo que tenía el tren, básicamente, sensación, era que estabas metido en un hospital. Esa idea de, lo primero, que te llegabas y vos entrás y ves todas las camas de un lado del otro, todas súper limpias y con sábanas blancas, era esto, es... Y lleno de gente, aparte, ¿no? O sea, te imaginas el tren lleno, son 40 personas todas metidas ahí, un solo baño. La parte de que va a estar apretado, te lo prometo que va a estar apretado. Lo que también pasa cuando te haces amigo de tu cubículo es que te pones a charlar, digamos, la idea de camadería existe y está, es fuertemente recomendado que te hagas amigo dentro del tren. Y lo que te va a pasar es también que te va a cansar un poco, porque estar en el tren 20 horas, te digo, es duro. Uno no está acostumbrado a viajar todo el tiempo. La mente te empieza a divagar. Si viajás en invierno, vas a tener la Siberia, o sea, vas a ver todo blanco durante 20 horas. Nosotros en verano veíamos un poco más de paisaje. Muchos campos, había también una parte, esa parte, bueno, no hay mucho para ver de campo. Pero el paisaje no te va a atrapar tampoco. Cuando vos vas 2.000 kilómetros igual, che, tenés que buscar algo para hacer. O sea, no sé si para todo el mundo viajar todos los 10.000 kilómetros en tren es para gente que tenga tiempo. Si tenés una semana para conocer Rusia, podés hacer un viaje en tren, pero no más. O sea, porque te vas a llevar un día a viajar que te parezca no ser una ciudad. El tren es para gente con tiempo, eso ya te lo digo ya, es lento. Sin prisa. Un viaje sin prisa. Es para ir recorriendo, saboreando cada segundo. Llegás a la estación de tren, te subís, saludás a todos los rusos que veas. Vas a pedir a decir hola en ruso, seguro. Y te haces amigo de 2 o 3 rusos que quieren charlar en el viaje. Ese era nuestro modo grande y nos funcionó en casi todos los trenes. Vamos a decir casi porque, bueno, alguno puede fallar, ¿no? Claro. Pero eso de los paisajes, yo lo que había investigado, lo que leí, fue que en realidad vas como viviendo diferentes escenarios. Al hacer tramos diferentes, háblame un poco de eso, ¿cómo era? Bueno, claramente lo que va a cambiar mucho es porque te estás moviendo muchos kilómetros. Si vos haces el tren entero, vas a ver prácticamente desde lugares como muy parecidos a Europa, que están allá en Zepeterburgo y Moscú, y vas a ver ciudades, muchas ciudades. A medida que te vas a ir dando la Siberia, donde no vas a ver nada, de vez en cuando hay paisajes que pasan a través de montañas, cosas así muy lindas, pero pensar que va a haber mucha variedad, pero no porque sea todo variado, sino porque vos vas a estar muchas horas mirando el tren. Es como... No sé si me explico. Vas en un tren que va a 70 por hora. Eso te tiene que resumir la idea. Y vas a recorrer 6.000 kilómetros. Vas a pasar por todos lados. Pero no te imagines que va a ser como ver por la ventana y ver todo el tiempo bosques y lagos. Hay partes que son aburridas. Y no vas a poder filmar todo el día para afuera, te prometo que no. Sí, vas a tener, como te digo, una montaña, cerca de 500 kilómetros un lago. Bueno, me divierto de esos minutos del lago y filmo el acantilado que pasa ahí. Pero no vas a tener toda tu belleza, no viene del lado de la ventana. La ventana está ahí para ver en lugares puntuales. Sí, amaneceres, vi un montón en el tren. Eso, genial, y me encantó. Lástima que el tren corre de este a oeste, no lo vas a ver así. No va a ser para Instagram, lo vas a ver para vos, digamos. Bien. Bueno, pero en las paradas que vos hacías, ¿no? Por ejemplo, ustedes las eligieron con su grupo, se bajaban. Ahí ustedes, por ejemplo, si querían, se pueden quedar un día entero y decimos, che, mañana tengo ganas de tomarme y reprender el viaje. Vos tenías esa libertad, si querés, de estar tres días en el medio de Siberia, en una ciudad, y después retomar el Siberia, ¿no? Sí, sí, 100%. Como nosotros comprábamos trenes, comprábamos los boletos por separado, era tan simple como, che, acá me quiero quedar un día, dos días, una semana, y comprar el boleto que sigue. Si te quedás un día, estás medio cansado cuando te bajás del tren. No, no vas a conocer mucho en un día. Lo hemos hecho, porque una vez, dos veces lo haces, pero por lo general, por lo menos dormís una noche. Eso, cómo dormir en Rusia, el couchsurfing funciona muy bien. O sea, realmente recomendado 100%. Nosotros estamos en la onda de conocer gente local, nos gustó muchísimo, y la verdad que no tuvimos casi ningún inconveniente. Los rusos son la gente más hospitalaria que conocí en mi vida. Entonces, para, ¿usaste couchsurfing en Rusia, siempre? 100%. No dormí en un hotel. No conozco los hoteles en Rusia. Couchsurfing en Rusia, en medio de la Siberia. Sí, 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 y bueno, te digo, a cada uno que me lo preguntó, le dije, te das un poco de miedo de la primera vez que vas, del segundo lugar donde vas, ves que la gente, buenísima, la gente buenísima, también que la elegíamos un poco, y lo que tenía era que, como nosotros éramos cinco viajando, es complicado que alguien te aloje los cinco juntos. Claro. Eso, es cierto, nos separábamos, separábamos, pero siempre tuvimos para elegir, tuvimos para elegir. Nosotros poníamos, viste que por lo que habla de couchsurfing, vos le hablás a una persona y le decís, quiero dormir con vos. Sí. Es el modo operandi. Sí. Nosotros lo que hacíamos era, poníamos tipo hashtag ciudad, vamos a ir a Tomsk, ¿qué me quiere conocer? Y teníamos para elegir cinco o seis personas. Súper loco, era como que estaba invertido. Bueno, la idea de conocer gente de afuera, los rusos la tienen atada con eso y les encanta. Conocí gente que, de hecho, necesitaba turistas como vosotros para aprender inglés, por ejemplo, y fui a clases de inglés en Rusia porque era el pago por dormir en la casa de una chica, por ejemplo. Nada, genial. Yo le disfruté a morir. Sí, obvio, lo que tiene couchsurfing es que no sabés con quién te encontrás y te puede tocar a alguien un poco loco. Pero hay que tener, sobre todo si sos una chica sola, yo imagino que hay que tener un poco de, por lo menos de ojo. De ser prudente, sí. Ser prudente, eso en cualquier lado del mundo. Y aunque yo le pongo la mano en el fuego por algunos de los que conocí, por otros es como, y no sé, te conocí por redes sociales hace una hora, no sé si te doy toda mi confianza absoluta y que no vas a hacer nada. Un poco de prudencia. Está súper interesante eso. Yo hubiera pensado que las personas que viven más como alejadas de las ciudades, por ahí tienen una mentalidad más cerrada, como se acostumbra en Europa. Las ciudades grandes tienen una apertura mental más grande porque están acostumbrados a conocer extraños todo el tiempo, gente de otra parte del mundo. Pero yo jamás me hubiera imaginado, por ejemplo, decime una ciudad donde estuviste y te alojaste en la casa de alguien, por ejemplo, ¿qué te acuerdes? Todas. ¿En todas? En todas. En Kazán. En todas las ciudades que estuve. En Kazán, por ejemplo, nos alojó un chico que alojó a cuatro de los cinco, o sea, se la rejugó el loco. No. Y quería aprender español, el loco. Y tenía toda la casa, las paredes, con fibrones escritas, a la hora en español. No. Ok, y un personaje. Un personaje que me he vivido nunca en mi vida. Un fanático. El tipo llegó y dijo, acá lo que tienen que hacer es hablar en español entre ustedes y yo voy a aprender de lo que ustedes digan. Habla español más o menos, no es que era bilingüe, pero nos entendía y ese era su único requisito. Nos llevó a tomar mate, hicimos tour por todos lados. Genial. Qué maestro. Otra ciudad. No, no, sí, pero así. En cada ciudad que fui, algo te pasa, sí o sí. En una, por ejemplo, llamaba Yekaterimburgo, creo. Todos los nombres sonidos así, con muchas letras. Sí. Una pareja nos llevó a andar en auto, nos mostró toda la ciudad en auto, o sea, se pusieron las 10 los chicos, Julia y Víctor, no recuerdo. Bueno, nos llevaron a andar en auto por todos lados, nos mostraron lugares re locos que nosotros no hubiéramos ni conocido, porque eso es local, sabés lo que está bueno, digamos, sabés lo que, acá lo llevo porque está re lindo. Otro chico, ponele, nos llevó a comprar un asado. Mirá. Un asado ruso. No, no puedo creer esto, qué gracioso. Bueno, todo así, todo así era, no te podías aburrir. Che, y contame una cosa que me interesa ahora, que se me acaba de venir a la cabeza esta pregunta. Rusia, bueno, abarca este oeste, es muy larga, es muy amplia, es toda la nación. ¿Cambiaba el tipo de gente, el tipo de personalidad, el carácter, dependiendo de la zona de Rusia? Sí, sí, 100%, está muy marcado, está, es, hay una parte que es muy occidental, que vamos a decir, San Petersburgo, Moscú, que es muy lindo por cómo es la ciudad, pero la gente es como que está un poco cansada del turista y ahí no la pasamos también, vamos a decir, a nivel gente, digamos, la zona, la pasamos bien porque fuimos a museos y cosas como esa, pero el lugar donde realmente conocimos gente y nos metimos adentro de la cultura rusa fue más al oeste, más yendo para el oriente, la parte más asiática. Miramos. Y en el corazón de Siberia fue donde más feeling tuvimos, donde hice la gente más rara de ahí y en realidad eran iguales que uno, pero vivían en el medio de la nada, o sea, pero iguales a uno. Yo eso, te deja un poco tranquilo que el ser humano se pueda entender con cualquiera, aunque vivas en lugares tan diferentes como Córdoba o en medio de Siberia rusa, literal. Sí, sí, sí. Nada, tengo mil historias como esas porque literalmente te pasan en cada ciudad donde vas, conocemos a alguien muy particular, de los que me llevo los mejores recuerdos y, bueno, muchas historias vividas. Y la parte más al oriente que ya está limitando con China y Mongolia, por ejemplo, ¿cómo era esa gente de ahí? ¿Estaba mucho más mestizada con rasgos chinos o mongoles? Sí, sí, claramente. Ellos ya se empiezan a diferenciar mucho de la Rusia occidental. ¿Te das cuenta? Porque empezás a ver, bueno, nosotros decimos ojos rasgados, digamos, ojos achinados. La verdad que es un estereotipo, o sea, es el estereotipo de ojos rasgados, nosotros decimos que es chino, pero en realidad es más asiático, por supuesto, y no son iguales, son, es como confundir coreanos, japoneses y chinos. Hay uno más que son los mongoles y si vos vivieras ahí los diferencias. Nosotros, en nuestra ignorancia, unimos todos. Sí. La verdad es que ellos son su propia raza, digamos. Sí. Nada, la gente igual de Piola que en todos lados, ¿no? Bueno, ahí me acuerdo que hicimos un free walking tour en la parte más al oriente que estuvimos, que fue Irkutsk, y nos quedamos un par de días en el Baikal, alojado en una casa de una señora que nos hospedó cinco o seis días. No. Bueno, eso súper loco, recomendado también a morir. El Baikal es un lugar muy especial, es el lago, el agua dulce más grande del mundo, y tiene un montón de mística. Creas o no creas en nada todo eso, te llega sí o sí, estás en el medio de la nada. Nosotros dormíamos en una isla que está adentro del lago. O sea, se imaginan, estaba el lago, había una isla, nosotros estábamos adentro de esa isla. Sí, bueno, qué locura. Qué locura. Total locura. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente, depende del tiempo que tengas. Nosotros nos quedamos ahí cuatro días, cinco días, porque nos sobraba. Un problema nunca fue el tiempo, siempre fue la plata, vamos a decir. Obvio, sí, sí. Entonces, claro, tipo, lo que más nos dolió era movernos. Movernos nos dolió un montón, pero quedarnos en lugares, como decimos, no gastamos mucho en alojamiento, era bastante barato, digamos. Eso, eso, eso. El tema, gastaban mucho en logística, ¿no? En el tren, pero después cuando estaban en la ciudad, a pesar de que no pagaban alojamiento, por ejemplo, ponele que tenían que ir a salir a comer, o iban al supermercado para reabastecerse y comer en el tren, ¿cuánto se gastaba? ¿Era costoso o no? Mira, más o menos, hacía grandes rasgos, nosotros gastábamos mil dólares por mes, cada uno, todo incluido, el transporte, el alojamiento, que era bateo nulo, y enseñar a comer. Mil dólares. La opción de coach surfing, si no es por mes, y estamos bien. Ten en cuenta, como te digo, que nosotros nunca nos dimos un lujo así, muy grande. Lo que sí hay, es entrada a museos, entrada a parques, eso entrábamos a todos lados, y te diré que estaba palo a palo con el tren, a nivel de gastos. O sea, logística y entradas era lo que más gastábamos, comida, muy poco, como vivíamos en casas de gente, era comprar, literalmente, zanahoria, papa, y un bife en el supermercado, y volvías y te lo cocinabas. No era el gasto más grande que teníamos. Salimos a comer de vez en cuando, obvio, sobre todo para comer, conocer comida local, pero no impactó nada eso, no era el gran, no comíamos todos los días afuera, así que era bastante poco. ¿Probaste el famoso, esa sopa muy típica que se hace con unas legumbres rusas? Borsch, ese. Sí, eso, por supuesto. El primer día que estuve en Rusia, el loco me preguntó, ¿conocer la sopa Borsch? Un clásico. No, le dije, bueno, lo vas a probar. Bueno, me llevó a comer sopa Borsch. Sí, sí, sí. Es una sopa de legumbres, qué sé yo. O sea, bueno, como el loco estaba orgulloso y para mí era... Es como, la textura era así como si fuera el cuscús, o por ejemplo la, ¿cómo se llama esta? O sea, la... Otro tipo de legumbres, pero es rico. Cambia por regiones, ¿eh? Cambia por regiones. Me imagino. En lo que yo la probé, era muy parecido a un locro espeso con algunas legumbres que no identifiqué. Sí. Pero sé que, como ves de ciudad, puede cambiar. Como que Borsch es, no sé bien si quiere decir sopa caliente o algo así, entonces puede cambiar. Esa parte, a chequear, no lo tengo claro. A chequear, a chequear. No quiero mentir. Pero, por ejemplo, ¿qué otras...? A ver, tengo otra pregunta que me interesa. Es, en el transcurso del tren, dijiste que además de los paisajes eran escasos, no había mucho que ver, digamos, y el viaje era largo. El tren andaba lento, hablaban con locales, pero después, ¿qué hacían? Por ejemplo, además de leer, ¿te llevabas un juego? ¿Te llevabas, no sé, la computadora? ¿Tenías internet? Esto es importante, ¿tenías conexión a internet, Wi-Fi? Clave, clave, clave. No puedo remarcar la importancia de esto. Comprarse un chip para tener telefonía móvil. Clave, o sea, debido a muerte, ¿eh? Nosotros con ese chip teníamos internet y con internet teníamos traductor. Anda muy bien el traductor español-ruso. Muy bien, en el sentido de que hablamos, charlas, mano a mano con la gente. Sí. Con el traductor. Sí o sí un chip. Obviamente en el tren no había Wi-Fi. Nosotros no teníamos computadora. Teníamos que éramos cinco. Y siendo cinco, esos viajes, no sentí el tiempo, la verdad. Éramos muchos, siempre hay algo para charlar, algo para hacer. Capaz iba solo, no sé cómo sería, habría que pensarlo un poco. Nosotros yendo de cinco, la verdad que cero drama con eso. Nunca nos aburrimos en el tren y siempre hay algo para hacer. Llevábamos juegos, teníamos mil cosas para hacer, la verdad. Teníamos dados, teníamos cartas. Bien, estaban preparados. Estaba en la mesita esa. Conocíamos gente local, le enseñábamos a jugar al truco a un montón de rusos que perdieron siempre porque claramente cero piedad con los rusos. Y bueno, hicimos amigos básicamente. Mucha de esta gente que conocimos en el tren, después la veíamos en las ciudades. Claro, estábamos yendo juntos a la misma ciudad. Hola, ¿quién sos vos? Yo soy Iván y vos sos Julia de Novosibirsk. Ah, mira, en dos semanas llegué a Novosibirsk. ¿Crees que hagamos algo? Sí, así. Y con eso, hablamos un montón de juntadas. Esos nombres típicos, Igor o Víctor con la cara. Y bueno, Iván también. Hay un montón de Dimitri. O ¿cuál es el otro? Pieter, 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 algo así. Pieter, sí, Pieter. Sí, o Boris, Boris también. Boris, no conocí ningún Boris. A veces conocí varios Roman, Víctor, así con K, estaba lleno. Polina, está lleno de... La chica se llama todas Polina, ¿viste? Está lleno de Polinas. Sí, tenés razón, tenés razón. Había varias que me saco ahora, había varias Polinas. A la margen de un hombre que se escriben totalmente diferente a como uno lo escribiría, con 5K y 2N al revés. Sí, sí. La gente igual a nosotros. Eso... Físicamente. Es súper fuerte. Sí, físicamente y cómo piensan. Quizás la idea del ruso loco está por estos individuos que son, como si te imaginas, un capitalista en Yankee. Sí, sí. No son todos así, digamos. Creo que la imagen esa del ruso medio loco, súper fortachón, rudo y masculino, venía de la Guerra Fría, ¿no? Cuando Rusia estaba demostrando esta imagen que lo usaban opuestamente a la política de Estados Unidos, que era más capitalista. Sí. Y de ahí quedó. Sí, más vale. Sí, la gente, la verdad que igual. Igual a nosotros. Lo que sí, un sentido de la espiritualidad que nos supera ampliamente. Vos sos el huésped de un lugar y sos como el invitado de honor. Mirá. A ese nivel. Hemos ido a casa donde nos estaban esperando con mesas dulces, como si hubiéramos cumplido 15 años. ¿Por qué esto? Oh, porque son nuestros huéspedes. Y era como, soy... Yo me voy a quedar con vos y si no me dan los dulces te quiero lo mismo. O sea, no hace falta que me dulces para que seamos amigos. Bueno, pero esa idea de te llego a comprar un asado, te invito a probar la sopa y vamos a conocer el acantilado porque es re lindo, esa idea de hacer cosas por el huésped. Sí, sí, sí. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Dar, dar y recibir. Dar. Dar y recibir, sí. Bueno, obviamente, depende de a donde vayas, como siempre. Obviamente. Fuimos en casa de unos hippies, que literalmente de tipo, los hippies rusos, y bueno, fue una experiencia súper loca, 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 o sea, no puedo definir todo lo que hicimos con esos rusos, con esos hippies y lo que nos escapamos porque los hippies nos llevaban unas cosas que nosotros no equivocábamos, cien por cien. No, no tenía ganas. Claro, pero, bueno, nada, loquísimo. Fuimos a comer a una lacha, que se llamaba, que era como una casa de campo rusa típica. Mirá. Qué loco. En el medio de Siberia, una casa de campo, literal. Hermoso. Sabés cómo lo haría de pecho. ¿Qué onda? ¿Usaste el comodín Natalia Oreiro en las conversaciones con los rusos? La aman. La aman. Sí, 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 sí. Y Oreiro, pero, o sea, los ídolos, número uno, yo no puedo creer, sabían más que yo sí o sí de Dr. Oreiro, pero sí o sí, dónde nació, dónde murió, ahora murió, escuchándome. Todo lo que se puede saber, yo la conocía de nombre, digamos, o sea, no soy fanático ni loco, y tuve que aprenderme por ese viaje cosas porque me hablaban, los rusos me preguntaban a mí y yo, o sea, loco, ¿qué les pasa? Sí, sí, sí. Están bien locos con esta chica. Facundo Arana y la Oreiro la tienen como si fuera Messi, digamos. Sí, sí, increíble. Sí, sí, increíble. Como nación, con el ruso tradicional promedio no es lo mismo y yo creo que un poco hay que entender esa diferencia para no meter todo en la misma bolsa y decir Rusia malo. Rusia distinto, sí, pero no malo. Bueno, ahí está, estereotipo, sí, desmitificado. Tal cual. Gracias, hermano, por estas anécdotas. Un placer. Lo que sea, me llaman. Gracias, gente. Te consultan. O buscan en internet, está lleno en internet, vos pones transsiberiano y aparecen miles de idiomas copadas. Sí, 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 sí. Sí, total. Muchas gracias, gente, por escuchar. Hasta la próxima.